Marcha con gozo, cuerpo del Señor, con alabanza y gloria al santidador. La vida es un hombre que te invita, que te retene salta, que te dé amor. Desde el pueblo que nos ha escogido, eres pasivo por el mundo de error. Hasta ahora con piedad lo has escogido, ven a arreglar que te mantiene el amor. Desde el mundo con este gran pensado, a toda tribo, lengua, fuego y cantó. Desde el mandato que nos ha escogido, eres pasivo por el mundo de error. Hasta ahora con piedad lo has escogido, ven a arreglar que te mantiene el amor. Desde el mandato que nos ha escogido, ven a arreglar que te mantiene el amor. Desde el mandato que nos ha escogido, ven a arreglar que te mantiene el amor. Desde el mandato que nos ha escogido, ven a arreglar que te mantiene el amor. Desde el mandato que nos ha escogido, ven a arreglar que te mantiene el amor. En las nubes se verán, en las nubes se verán, en las nubes se vendrán, en la que vía a gritar. En las nubes se verán, 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 en las nubes se ver ¡Gracias por ver el video! 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 día con día, hermanos. Hay muchas razones para las cuales darle gracias y alabar y bendecir su santo nombre, pues yo soy una de ellas muy agradecida, hermanos, que ya no estuviera aquí con ustedes, pero el Señor, verdad, le plasió que esté aquí nuevamente con ustedes y quiero contar esta alabanza para honrar y gloria al Señor. Rostro divino, hermanos. La número cincuenta y cuatro. Rostro divino, ensangrentado, cuerpo y agrado por nuestro bien. Calma divino, puso los enojos, lloré en los ojos y aquí se ve. Prusica rostro divino, marido, mando, portero por nuestro calma. Vuelve, marido, hijosnelle, señor, socona, rostro divino, 6 seis 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 cenerman, bendecir, vale, bendecir, bendecir, ¡Aleluya! Es lo con sabor y humo del rival Haya subida la madre va ¡Nuestra voz sabe un Dios en el pie Voces lo puede dejar ¡Nuestra voz es una de vos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Mi ser temblaba sintiéndola, dulce presencia de mi Jesús, que con amor a mí tocó y de rodilla para sus pies perdón me dio. Mi Jesucristo me dio su mano y me levantó. Su roque al amo y le prometo seguirle bien. Quiero contarle a todo el mundo que me besó. El Principado, el poderoso, Él es mi hombre. Mi consejero, mi Dios eterno, mi rey de paz. ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Eres nuestro rey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!